¡Suscríbete al canal! No sé, era gratis, por eso me lo puse. Creo que era, ¿cómo se llamaba ese animal? No sé, un tigre, no sé, un gato. Era un flopa. Ah, flopa. Sí, sí. Iba a decir capibara. No, pues no. De capibara no tiene nada, pero... Sí, pero sé, como que se parecen y son un meme los dos. ¿Te acercaste un poco, bro? No, no, ¿cómo quieres? Yo voy a acercarme, sé qué hablas. Creo que te buscan. No, pero a ti. A mí, ¿a mí por qué? Pues porque están atrás tuyo, me dije, se fue. ¡Ya la espantaste, bro! Y nada entre las lunas en mi mente Que se hacen por saber qué se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia sí fue diferente ¿Estás lagueado o soy yo? Pónganle, ¿cantas bien, bro? Epa, perece, hombre. ¿Qué anda tocando usted? Traes BR, Nemesis. ¿Qué onda? Oye, bro, a ver, hazme un hola. Hola. ¿Y estás parado o sentado? Dale un beso a su cabeza de SAE. Quiero ver eso. Camisa. Sigue, sigue, sigue. Canta, canta. Uy, te quiere quitar del lugar un niño, ¿eh, Kasami? Y me cagó. Y yo tengo pocas novias. Me chupan, qué obvias. Ey. Ya, es todo. A Kasami ya le robaron el puesto de cantante. Aquí el Santi es el que anda rolando acá. Es que me operé la garganta. Es que mi tío, ya saben cómo son. Te destrozó la garganta. Te destrozó la garganta, ¿cierto? Sí, fuertes declaraciones aquí. ¿Cómo que declaraciones? Declaraciones las que tengo acá en medio. Diablo, loco. Esa comida de ayer de la casa de Manuel me tiene... ¿Qué es el niño? Hoy tengo que cagar. Soy un marcito y me he visto todo el día con mi tío, el Juancito. Y no sé qué más decir. Tú no sé si me vas a venir. Me vas a seducir. No, ya no, ya no me voy a decir. Sigue rimando. Si no te vamos a reportar por que eres un... Tío, tío. No, no. Yo no soy, yo no soy. No, no, no. Eh, yo el tío. Te voy a pagar hoy. Yo el tío. Tiro de diamantes. Ey, tío. ¿Qué pasó con los tíos? ¿Dónde más? Ya controló su cuenta, su tío. No, no, no. El tío llegó, eh. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Bachata, bachata. Cada vez que... Es su tío, Caro. 200, tío. 200, tío. Tanto pinche miedo que le tienes a un sapo. Tanto asco. En un cuarto de milla, puse el carril izquierdo para tomar la vía de acceso en dirección a Interstate. La que se llama Karen, Caro. Le quiero decir algo, le quiero decir algo. ¿Ojo? Guarda en silencio. Hay que escuchar eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tú? ¿Sabes por qué tú? Tu sonrisa es como el sol. Tu pito. Digo, digo, no, no, no. Porque tu boca está más abanida. ¿Cómo? ¿Cómo? Tu boca está más abanida. Ja, 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 pero. Eh, ya la conquistó, ya, ya la conquistó, ya. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero conquístala, Alex. La estás dejando caliente. Oye, Alex, lígatela. ¿Qué onda? ¿Te la vas a ligar o qué onda? Sí, estamos esperando. Ve, viene Pito, revísenla. Ve a tu tío. Está feo tu tío y ve a Caro, o sea. Mira, Caro, ve el lado bueno. Tienes, este, colágeno con él. No te preocupes, yo tengo 28 años. Sí, creo, eh. Pero de profundo. ¿Por qué te quitaste el micrófono? ¿Por qué te quitaste el micrófono? No, es hombre, es hombre. ¡Córrele, córrele, córrele! Tienes que hablar más. Sí. Es mucho para ella. Ni modo, Alex. Es mucho para ti, bro. A ver si me invitan un café. Cambiaron las cosas, ahora ellas invitan. Ajá, exacto, ahora ellas las invitan. Tú leo el de Johnny One. What? Así háblale, Alex. 40, new, I will you, what's a price? I will you... Ojito se emotiza. Mamá, que te malo sabe todo. Mamá, mamá, mamá. El culo de señora se caracteriza por tres elementos fundamentales. Tenemos... Te está ligando, Alex. Digo, Caro, te está ligando, Alex, bailando. Ey, Alex, báilale, báilale, Alex. Báilale. Báilale, eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Dale, con todo, Alex. Ay, aprovecho, aprovecho. Casa tu presa. Ojo. Pero póngale música porque se ve incómodo así. Presionaste y todo. Ya le sacaste una sonrisa, eh. Sonrisa, eh. Así empiezan los mujeriegos. Sí, sí, sí. ¿Cómo que mujeriegos? ¿Mujeriego tú, tío? Sí te la vas a ligar o no, Alex. No, Alex. ¿Nos estamos aburriendo ya? Sí, yo ya me estoy aburriendo, la verdad. O si no, o si no te la vamos a robar. Me voy a chicar a tu madre. Yo me siento esperando. Dígansele a alguno de ustedes. Tienes un minuto, eh, Alex. Si no, te la van a ganar a Karo. Karo, no te vayas, por favor. Ojo, ojo. Te vas. Nueva tendencia de venga la alegría, eh. Bueno, al final el niño no hizo nada. Por ligársela se desapareció y ya se esfumó, ya. Ya, se fue. La tendencia de venga la alegría y sabadazo se retiró y no quiso aprovechar su talento de cantante. Y el cantante dejó triste y desamparada a su amor platónico que la dejó así nomás. Y aproveché y me la alegué. Espero les haya gustado el video. A ti que estás viendo este video. Espero les haya gustado. Te haya gustado. Y gracias por los 2000 subs. Ya vamos para los 3000 en tan poco tiempo. ¡Wow! Vamos a iniciar bien el año. 2024. Espero y hayan cenado bien. Y bye, gente. Nos vemos en otro video. Estaré activo en este canal. Bye.